Teología y tecnología. Pues señores, voy a hablar de dos temas que fueron muy relevantes esta semana. Lo de los fideicomisos, la cancelación de los fideicomisos, que es impresionante la fuga de dinero que existía ahí, más de 39 mil millones en aportarlo a empresas de origen extranjero, perdiendo totalmente el objetivo, el sentido de lo que era para investigadores de México, universidades públicas, privadas o para productores de lo que fuera. Para ahí era el dinero, no para extranjeros. El otro tema va a ser, hoy el presidente volvió a repetir que va a Tabasco a reordenar y a organizar, y a ordenar el caso de la presta penita de que tienen a pagar las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las turbinas o las válvulas, para que no generen electricidad, porque ahí hay contrato con empresas extranjeras que ellos generan y le venden y no les conviene que se prendan las hidroeléctricas, pero aquí lo malo es y lo peligroso que viene siendo, que es donde el gobierno debe intervenir, es la protección civil, por eso todos los años hay inundaciones en Tabasco, los ríos cuando abren las cestas se van, y debe estar todo el año aventando para que las hidroeléctricas generen para las comunidades, ciudades, poblados de la electricidad, pero este tipo de empresas de contubernio no lo permiten. Voy a subir dos videos que quiero que vean, uno de 10 minutos de la directora de Conacyt, para que vean lo de los fideicomisos, vean, se van a quedar impresionados quienes recibieron el dinero, es increíblemente, es increíble, mientras universidades públicas o privadas o agrupaciones, por decir ganaderas o de agricultores o de acuícolas, pudieran pedir dinero para sus investigaciones de la alimentación o lo que fuera, es increíble, véanlo, lo voy a subir ahí en Facebook, ahí va a estar la directora de Conacyt, en 10 minutos vean este video, y voy a subir, el segundo video va a ser el del presidente, donde habla del contubernio otra vez de las cuestiones de la electricidad, que no permitieron construcción de hidroeléctricas, así como el caso arriba de los pilares que Canora quitó, el proyecto, con un presupuesto que ya estaba contemplado, así, entonces, empiezo a hablar del caso de las presas, de lo que habló hoy el presidente, el presidente hoy, muy contundente, dice, voy a Tabasco el fin de semana a reordenar y ordenar la presa de los Peñitas, ¿por qué se inunda cada año y son miles de millones que hay que dar? Porque sencillamente las empresas de contubernio no permiten que, o manejan por debajo la burocracia para que no generen electricidad, pues esas todavía han generado, pero están cancelados a raíz de los contratos que se dieron en el sexenio pasado con Ibedrola, Acción, y ahí son varias, Siemen, creo, qué bueno que va el presidente, porque por la intromisión de esas empresas, pues llegaron a entrar hasta la Cámara de Diputados, a comprar a los exdiputados de la legislación anterior que firmaron el pacto, que inmediatamente subió la gasolina, que no tuvieron ni una conciencia social ni conciencia de nada del crimen que estaban haciendo en la carencia de la gasolina, y el caso de los pilares, el ejemplo que quiero dar, pues estoy en Sonora y tengo que hablar de la empresa que canceló una hidroeléctrica, ese proyecto inicialmente, señores, estaba completamente, era un proyecto de unidad integral, donde se metían varias comunidades, que eran Mochivampo, Chorijoba, La Mesa, La Chollita y Los Guarijíos y San Bernardo, entonces no es posible que constructoras, que como lo que dijo hoy el presidente, no lo digo yo, lo dijo el presidente, el contubernio que hubo, prohibieron todo lo que fuera relacionado a la cuestión de hidroeléctricas o termoeléctricas, o que generaran electricidad, comunidades, ciudades o poblados no permitibles para que en un futuro, en el caso de Sonora, ellos vendieran la electricidad, en el caso de OHL, que estaba haciendo la termoeléctrica aquí en Empalme, que terminó también un desastre, una inversión y se adueñaron de todo, entonces el caso de los pilares lo tomo porque me tocó hacer estudios de testimonios sociales en todas esas comunidades, cómo perjudicó este grupo Canoras y todo porque le dio en el contrato de influyentismo, porque no lo ganó en concurso, la realidad no lo ganó por bueno, él ganó con 1160 y había dos constructoras abajo, Interacciones y la ICA con 960 millones, así de sencillo, pero pues era el contubernio, pues yo te doy el contrato, pero tú no haces la hidroeléctrica y me la borras del mapa, y la borraron, unos expertos en el manipuleo del influyentismo y el conocimiento de la burocracia hidráulica para borrar, quitar, poner, hicieron lo que quisieron y todavía pidieron más, el presidente, hasta donde estoy enterado de la presta del pilares, no está finiquitada, se va a auditar porque se dio mucho dinero más de lo presupuestado, porque ni la cortina era a la altura que tiene ahorita, y no hay hidroeléctrica tampoco, como dije en otro video, donde está la hidroeléctrica o el dinero en la hidroeléctrica, dañando, era para bombeo doméstico de las comunidades, bombear agua, no sé, mentirese, pero iba a salir más barato que las CFE, pues tenían derecho ellos por estar comunales como preponderantes enseguida en la presta de estas comunidades que tienen toda la validez, entonces, ese tema, pues él quería abordar para que quedara claro de lo que comentó el presidente, y el segundo tema es la cancelación de los fideicomisos, es increíble hasta donde se iban los fondos, en todos los dos videos que voy a poner es el del contubernio de las hidroeléctricas, con empresas extranjeras en las constructoras, y el segundo video va a ser el de la directora de Conacyt, para que no se lo pierdan, para que lo vean, muy importante, se van a quedar sorprendidísimos, hay 65 fideicomisos enlazados a Conacyt, esos 65 fideicomisos le entregan dinero a gente que presenta proyectos, conozco los programas operacionales de ellos, entonces, esos fideicomisos de sustentabilidad ambiental, le entregan dinero a fundaciones o a empresas para que vayan y revisen, el caso de Cananea, pues el que terminó allá arriba, la laguna, de que sirvieron todos esos fideicomisos muy elegantes, sombreritos, safaris y todo, y hubo el derrame, nunca lo previnieron, nunca hubo protección civil, pero sin embargo, si te cuidaban coyotes, tortugas y mezquites, y nunca cuidaban la sustentabilidad social, todos esos 65 fideicomisos, son millones y millones y millones de pesos que se van a fundaciones de intelectuales orgánicos, por avalar, o de estos pseudoambientalistas, que también por andar avalando allá en las mineras, ahí, vean en qué terminó todo esto, pues no, fue en un desastre, después, hay 26 centros de investigación, en el caso de Sonora, hay uno aquí para rumbo, en Hermosillo, rumbo a la Victoria, del Centro de Alimentos de Sonora, creo, lo que quiero decir de estos centros, que todos ellos, por ejemplo, les asignaban dinero, a ver, tú, cuatro investigadores presentan un proyecto, vamos a ver la contaminación del río Sonora, con gastos a gusto, un dineral sin comprobación, sin entregar el producto, y si entregaban el producto, era un dictamen sin bases de nada, no hubo bases que no resolvieron nada, con lo del río Sonora, y así es una infinidad, me da gusto que la Cámara, durante dos, tres días, fue una guerra en el Congreso, pero se cancela, ahora, se habló que muchos fideicomisos van a desaparecer, no, no, por ejemplo, el del deporte nunca va a desaparecer, porque el dinero ya venía etiquetado a los deportistas, el problema, acuérdense, el sexenio de Peña, lo que sucedió con el director del deporte, pues, el del fideicomiso, que se fue con la novia, con el hijo, la novia del hijo, la suegra, con todos, unos cientos de miles, en lugar de ir él solo, como director del fideicomiso del deporte, junto con los deportistas de rendimiento, ¿cómo se dice? alto, ¿me entiendes? De rendimiento, así estaban todos los fideicomisos, era una vil burocracia dorada, con unos gastos faraónicos impresionantes, ¿no? Entonces, eso es lo que quería hablar, que todas esas cancelaciones que hay ahorita en México, de proyectos así, es que todos están vinculados a las fundaciones, a las Acesa, a todo lo que hemos estado viendo en los últimos días, y pues nada más, José Roble Linares, Sociología y Tecnología. Bye, adiós.